Mi gente bonita, bienvenidos a mi canal. Una vez más, me encanta que andemos por estos lados compartiendo un ratico ameno. De eso se trata este espacio, esta comunidad, de que nos relajemos, obtengamos información, intercambiemos ideas y sobre todo compartamos un ratico en nuestro tiempo libre. Seguramente mientras ustedes están haciendo algo, cocinándose en alguito o simplemente relajándose, lo cual me encanta. Oigan, ustedes se han dado cuenta por medio de mis dos canales, tanto en Alexa López Ol como en Alexa López Col, que yo soy bien curiosa y yo creo que está bien, está bien ser curioso, está bien preguntar, porque si uno aprende y cuando uno no sabe algo, yo soy de las que si yo no sé algo, yo pregunto. A mí no me da pena preguntar, a mí no me da pena decir no sé, yo prefiero preguntar y aprender y no quedarme con la duda toda la vida. Así soy yo. Así que en esta oportunidad tengo este video para que compartamos, se llama La zona más misteriosa de México, las siete luminarias. Les cuento que en el pasado tuve la oportunidad de ver un video relacionado con este tema, así que ya más son menitos creo tener una idea, pero me encontré con este otro video que con el título creo que va a estar muy interesante, así que este tipo de temáticas también me llaman la atención. Y es que para nadie es un secreto que México, por toda su riqueza prehispánica y cultural, ha sido una cuna también de muchas cuestiones a nivel... No quiero usar la palabra paranormal porque creo que no es paranormal, sino que hace justamente parte de nuestra historia como humanidad. Siempre lo he dicho y lo sigo confirmando, hay muchas cosas que nos ocultan y hay muchas cosas que tenemos que seguir tratando de encontrar, pero pues vamos a ver de qué se trata. Así que como siempre aquí en la descripción les dejo el link para que vayan y apoyen al video, al igual que dejen su amor por acá por medio de ese like, que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí mijos, como ustedes me enseñaron. A lo que te truje, Chencha, nos fuimos. México es un país enorme, cubierto de misterios y acontecimientos extraños pendientes de explicación desde hace miles de años. Ya los antiguos habitantes trataban de comprender estos fenómenos que hasta el día de hoy parecen desafiar toda lógica conocida. Una de las zonas más increíbles de nuestro país es el Valle de Santiago, en Guanajuato, también conocido como las 7 luminarias, gracias a los 7 volcanes ahora extintos que conforman la zona y que en la actualidad albergan lagos y campos de cultivo. Los 7 volcanes extintos, pieza central del misterio y probable fuente de los extraños eventos que veremos a continuación, coinciden en su ubicación con las estrellas de la Osa Mayor. Esta zona es famosa por presentar algunos de los cultivos más grandes del mundo, coles monumentales, cebollas gigantescas, acelgas de más de 2 metros de largo, rábanos y coliflores monstruosas que bien podrían acabar con el hambre del mundo, son cultivadas aquí y aunque este impresionante crecimiento pueda deberse a la riqueza mineral de la zona, no se ha comprobado nada hasta la fecha, pues aunque los lugareños han examinado la tierra para tratar de descifrar el misterio, las autoridades del lugar, probablemente orquestados por los grandes agricultores multinacionales, han hecho de todo con tal de frenar las investigaciones, bloqueando hasta ahora la respuesta a tan intrigante misterio. Los lagos de la zona están unidos entre sí por extensos y laberínticos túneles subterráneos, que han llevado a más de uno a pensar que estos lagos no tienen fondo. En este valle, donde lo anormal es lo común, no es de extrañar el avistamiento de objetos voladores no identificados, que suelen cruzar el cielo describiendo erráticas trayectorias, así como la precipitación de cuerpos celestes justo en el interior de los lagos, que se pierden en las profundidades de los mismos. Es precisamente uno de estos lagos, Yuriria, el que presenta uno de los fenómenos naturales más increíbles y majestuosos de todo México, pues en determinadas fechas del año, sus aguas color turquesa se tiñen de rojo intenso. La creencia popular es que se trata de un semáforo natural, que advierte que una fuerte desgracia está por acontecer en el mundo, aunque esta tinción puede deberse a pequeños microorganismos que habitan en el agua, y que al reproducirse en masa, provocan que, al ojo del supersticioso, el agua se haya transformado en sangre. Uno de los misterios más interesantes del lugar, es el del colosal monstruo marino Chan, equiparable al del lago Nes. Chan, es un animal gigante que habita en el lago de Tayacua, y que casi nunca sale a la superficie, pero que ha llegado a ser visto en incontables ocasiones, incluso afuera del agua. Aunque su increíble rapidez, ha impedido que al día de hoy, se tenga una prueba veraz de su existencia. Se cree que Chan se mueve entre los diferentes lagos, a través de la vasta red de túneles subterráneos que los unen, dificultando su avistamiento. Su misteriosa presencia, en un lugar ya de por sí enigmático, ha ocasionado la reverencia de los lugareños, que año con año, realizan peregrinaciones al lago, y arrojan comida al agua, a modo de ofrenda, a cambio de que Chan les proteja de los malos espíritus. Numerosos reportes de avistamientos de este monstruo, han sido hechos no sólo por los pescadores y habitantes del lugar, sino incluso por sacerdotes y autoridades de gobierno. ¿Será Chan un producto de la paranoia colectiva? ¿O es que realmente hay algo habitando las profundas aguas de las siete luminarias desde tiempos inmemoriales? Llamadas a celular que fallan y presentan interferencia constantemente. Juguetes y equipo electrónico que funcionan sin energía. Reportes de avistamientos de seres luminosos que desaparecen de un momento a otro. Extraños ruidos provenientes del cielo y de las oscuras profundidades no hacen más que acrecentar el misterio en esta región de Guanajuato. Las siete luminarias son, sin duda, una de las zonas más intrigantes de México. ¿Qué piensas al respecto? Para Main Watchers, yo soy Smoothie Aaron. ¡Hasta la próxima! Déjenme contarles que a mí estos temas me encantan, me emocionan, me encanta poner atención y absorber la mayoría de información que yo pueda. Yo soy muy abierta de mente, de verdad, me gusta escuchar todas las ideas de las personas porque creo que así es como uno diversifica las ideas y puede tal vez llegar a encontrar una respuesta real. Como les decía anteriormente, México es la cuna de muchas cuestiones a nivel energético ancestral y yo personalmente creo que hay muchísimas especies que desconocemos, inclusive otras formas de vida que se pueden parecer mucho a los humanos, que pueden ser incluso superiores a nivel de conocimiento, a nivel de tecnología. Veamos nada más el planeta Tierra, cuántas especies de animales aéreos, terrestres, acuáticos, de todo tenemos. Y aún así, hasta ahora estamos aprendiendo a conocer muchas cosas. Yo veía, a mí me encantan todos los documentales de animales, por ejemplo. Yo estaba viéndola otra vez, una de las ballenas. ¡Wow! En Netflix, es impresionante. Es para la muestra de un botón, es un ejemplo. Y si uno dice, desconocemos todo eso de una sola especie, imagínense lo que puede haber en el agua. Y es que, bueno, estas siete luminarias, que son volcanes, pero que en realidad son también, o sea, en estos momentos ya no son volcanes activos como tal, sino que tienen estos lagos, ¿no? Se ve el agua en la parte de arriba, pero dice que por debajo está conectado. Y no sólo eso, están alineados con la osa mayor, con la constelación de la osa mayor, o sea, obviamente tiene que haber una cuestión que desconocemos y que está distribuido de esta manera por alguna razón, ¿no? Creo que en el otro vídeo que yo había visto, no sé, ustedes corríjanme, también estaba relacionado como con lo que habían, o sea, que estos cráteres se habían formado porque habían caído esteroides. En esas zonas se habían hecho como esos huecos, por así decirlo, que después se habían convertido en volcanes. Desmiéntanme si es mentira, o confirmenme en eso porque creo que lo recuerdo del otro vídeo. De que existen otros seres y otras especies, o sea, hablemos del universo, por ejemplo. Hablemos nada más de la galaxia, el Milky Way. Esa es la galaxia en la que está nuestro sistema solar. Y en nuestra galaxia hay un planeta hasta el momento con vida que conozcamos, que es el planeta Tierra. Imagínense cuántas galaxias existen en el universo, billones. Porque cada galaxia tenga un solo planeta que contenga vida. ¿Cuántas especies habrían? Piénsenlo. O sea, somos solamente una parte del infinito universo que existe. Hay muchas cosas que tenemos que seguir descubriendo. Y es muy curioso porque la gente cree que porque hoy en día tenemos tecnología de punta, o que hoy en día tenemos mucho conocimiento de las leyes de cómo funciona en el universo y todo este tema, tendemos a pensar que ya todo está solucionado, que ya todo está escrito, que los científicos del pasado nos dejaron todo solucionado y ya... Pues no. La verdad es que no. Hay muchas cosas todavía por seguir estudiando y por seguir descubriendo. Por eso es que me encanta la ciencia, porque de una u otra forma nos permite entender y explicar algunas de esas cosas. Obviamente muchas otras seguimos en la lucha y en la duda, pero si no nos cuestionamos y si no empezamos a estar curiosos, pues entonces nunca vamos a llegar a esos temas. Y es que es complejo, porque por un lado uno dice, oigan, ya dejen de mentir tanto, dejen de maquillar tanto y muéstrenos un poquito más del origen de la humanidad con todas estas culturas prehispánicas, con todas estas culturas, por ejemplo, de cómo se conectan las pirámides de Egipto con las pirámides de México, con las pirámides que existan en Perú, en fin. ¿Cómo es posible que obviamente vienen de diferentes culturas, pero se encuentran en un mismo punto? Algo tuvo que haber sucedido, es un ejemplo. Y hay muchas otras cuestiones que lastimosamente, pues, por cuestiones de religión, de cultura, de política, han direccionado hacia cierto punto. Pero también, por otro lado, me pongo a pensar y digo, ¿será que nosotros, toda la humanidad, estamos listos realmente para conocer una verdad diferente a la que tenemos? ¿Estamos preparados física y psicológicamente? Esa sería una buena pregunta, pero yo creo que hoy en día ha sido un proceso lento, pero la mayoría de gente está más despierta y la mayoría de gente está más abierta a decidir y aceptar, bueno, sí, pueden haber otras especies. Y en México pasan muchos de estos acontecimientos. He visto varios videos de avistamientos y en estas zonas que sí siento que tiene que haber alguna cuestión a nivel de, no sé, radiación especial o concentración de energía especial, porque ahí mostraban cómo los alimentos crecían mucho más, cómo algunas cuestiones funcionaban, unos aparatos funcionan sin pila. Eso tiene que ver con la cuestión energética. Lo que mencionaban del color del agua, ahí sí que yo creería que obviamente le llaman sangre, pero no es sangre porque pues no tiene los componentes de la sangre, sino más bien el color, puede ser tal vez o por microorganismos que se encuentran en el agua y que le den ese color característico, o especialmente por las algas. También las algas dan este tipo de colores. Lo digo porque en Colombia nosotros tenemos una zona que se llama caño cristales y prácticamente es un río que tiene diferentes colores y estos colores se debe a los diferentes tipos de algas que contiene. Por eso fue que lo relacioné y me acordé. Así que mis queridos, a mí me encantan estos temas controversiales. Ustedes cuéntenme a nivel personal qué piensan, qué creen que es, por qué suceden este tipo de cosas. ¿Creen ustedes que haya este tipo de seres en el agua, por ejemplo, en este caso? Yo pienso que sí, totalmente. Ustedes déjenme saber su opinión aquí en los comentarios. Abramos debate y cuéntenme más, qué otras zonas hay en México que nos permiten experimentar todas estas cuestiones paranormales, entre comillas. Mis queridos, me ha encantado compartir con ustedes e intercambiar ideas. Recuerden que si me quieren apoyar es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Y ahora sí ha llegado la hora de decir mi frase favorita, así que gracias a Eric Delgado que me ha regalado estas lindas camisetas que él mandó a diseñar, imprimió y me las envió junto con otros regalitos. Pues muchísimas gracias porque va a ser mi ayuda para decir mi frase. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito, chaito.